... Tras la filtración del informe de peritos de investigaciones y de bomberos, llegamos hasta Lampa, hasta la segunda compañía de bomberos, para conversar con el voluntario Patricio Palominos. Don Patricio, buenas noches. Usted fue el primer encargado de realizar los peritajes esa tarde del 11 de febrero del 2011 en casa de Camiroac. Exactamente. Había habido un primer peritaje que decía que era un cortocircuito. Después, viendo el sitio de suceso, se comprobó que las líneas eléctricas estaban bien. Y revisando y haciendo peritaje a todo el sector amagado por este incendio, se llegó a la conclusión que fue intencional. ¿Qué fue lo que hizo determinar que el incendio fue intencional? Habían cuatro vehículos, incluyendo una máquina de corto de pasto que era nueva. Bueno, había una touch run que daba hacia el fuego. Ya, pues bien, hacia la muralla no había el fuego. Esos neumáticos estaban carcinados, pero no así los que estaban hacia el fuego. Además, las huellas que dejan los acelerantes, me estaba diciendo a mí que habían rociado los vehículos. Se había esparcido un acelerante en los vehículos, se produjo la explosión, lo que tomó el techo del quincho y bajó. ¿Cómo usted supo de la presencia de acelerantes en el lugar? Porque los acelerantes siempre dejan una huella. Una huella y uno la sigue la huella y determina, determina incluso de la forma que se echó el acelerante. ¿Qué había acá? ¿Un bidón, una botella? ¿Había algo? Claro, dentro de lo que se investigó ahí en el sitio de suceso, se encontró un bidón, un bidón de esos que usaban los jeeps de aluminio, que había explosado por atrás. Estaba cerrado, pero había explosado. Además de eso, cerca de la casa que también fue llenada del incendio, se encontraron restos de botellas que todavía tenían olor a un acelerante, llamémoslo bencina, algún... Me imagino que fue bencina.